Buenas tardes amigos, vamos a platicar una vez más como cada vez de fútbol, esta vez con la noticia que se ha dado a conocer en distintos medios deportivos salvadoreños y es el fichaje de Rodolfo Zelaya por el equipo Nantong Siyun, espero decirlo bien, de la que vendría siendo la segunda división china. El futbolista salvadoreño emprenderá así su tercera expedición fuera de las tierras salvadoreñas y siendo así otro jugador más de nuestro país en el fútbol asiático. Recordemos que Nelson Bonilla está jugando en la liga tailandesa, específicamente en el Bangkok United de la primera división. ¿Qué representa esto para Rodolfo Zelaya? Bueno, no solo es el reto de volver a salir de nuestro fútbol, salir de la zona de confort en la que Rodolfo ha estado en los últimos dos años probablemente, en los cuales ha tenido, hay que decirlo, una forma física que ha podido ser mejor, sin embargo, ha sabido acomodarse a una liga como la nuestra, la salvadoreña, y hay que decirlo que es probablemente el mejor futbolista salvadoreño en esa liga. Esta va a ser, como les decía antes, la tercera expedición del delantero, fuera de las fronteras patrias, primero fue a préstamo al León Mexicano, aquí expedición a la segunda división, junto con Cristian Castillo y Julio Martínez, como recordarán, fue una expedición sin mucho éxito, a la cual regresaron pronto, y después que tuvo dos breves pasos por el Alania, el primero en el cual se lesionó los ligamentos cruzados de la rodilla, una lesión que lo tuvo fuera del fútbol casi un año, de seis a nueve meses, y en un segundo paso en el cual no logró destacar en la liga rusa y terminó descendiendo a la segunda división de dicho país. Rodolfo Zelaya, han pasado en los últimos años entre rumores y rumores de ir a Colombia, de ir a la liga, a la MLS, y ninguno de esos rumores logró concretarse, por lo cual es casi que una bomba esta noticia, dado está que, claro, porque el jugador siempre ha buscado o ha aspirado a tener un salario verdaderamente competitivo o diferente, mucho más alto de lo que puede conseguir en El Salvador. Habrá que ver qué sucede con el Rodolfo Zelaya para El Salvador, mucho se ha hablado de que Rodolfo es un delantero que debería estar en selección salvadoreña, ahora va a tener otro rodaje, personalmente mi opinión es que él no debe volver nunca a la selección salvadoreña, ya todos sabemos lo que sucedió con él, sin embargo hay que reconocerle que es hoy por hoy uno de los cinco mejores futbolistas, al menos dentro de nuestra liga. Esperemos que le vaya bien a Rodolfo, esperemos que pueda generar o abrir puertas para más futbolistas de nuestro país, esperemos que tenga el profesionalismo que otros futbolistas no han tenido, y que sepa adaptarse a una cultura tan distinta como es la China. Cerrando así, este pequeño video, Rodolfo Zelaya se va a China, esperemos que esto sirva también para los equipos nacionales, y que entiendan que la venta de jugadores al extranjero es un muy buen negocio. En este caso, Lisandro ha invertido mucho tiempo y dinero y paciencia en Rodolfo Zelaya, y ahora le saca réditos. Lo mismo puede pasar con otros clubes, mientras invierta en el jugador a la larga, se recupera y con creces. Saludos amigos, si les gusta compartan, denle like, y seguiremos platicando más adelante. Saludos a todos.